Bienvenidos a Baking by Shea. Hoy les enseñaré a hacer un merengue suizo perfecto. Lo primero y más importante que tienen que saber con esta receta es que tienen que tener un peso o algo para medir las cantidades de sus ingredientes. De esto va a depender totalmente que les quede perfecto. Lo segundo y no menos importante es que no deben dejar pasar ninguna gotita de yema a sus claras porque esto va a impedir que ellas monten. Recuerden también que no deben utilizar nada de madera o plástico para esta receta porque estos materiales guardan humedad, guardan grasa y va a impedir que les quede perfecto. Ahora llevemos nuestros ingredientes ya pesados al bowl donde vamos a hacer el baño maría. Recuerden que deben tamizar el azúcar. Agregamos también las claras y los revolvemos un poco antes de llevarlos al vapor. De esta manera lo hago yo. Pongo a hervir el agua una vez que esta hierva, entonces le bajo la intensidad al calor y llevo el bowl hasta ella. Lo vamos a estar revolviendo constantemente hasta que esté listo. Al principio van a notar que es un poco denso, pesado esta mezcla, pero luego se va a ir transformando en una mezcla más líquida, más ligera. Para esta parte pueden utilizar un globo manual, una cuchara, lo que no pueden utilizar es madera o plástico. Recuerden siempre eso. Lo ideal para saber si está listo es que toquemos con nuestras puntas de los dedos varios puntos de la mezcla y si no le sentimos azúcar es porque ya está. Es importante que sepan que esto lo van a batir el tiempo que sea necesario hasta que se enfríe totalmente el bowl. Mientras esto no se enfríe, no se le formarán los picos. Cuando sientan que ya su bowl está frío y su mezcla se vea brillante, blanca y haya duplicado su tamaño, entonces es el momento de probar si ya se le forman los picos. Para probar que ya está listo nuestro merengue, podemos tomar el globo de la batidora y hacer estos movimientos. Ahora lo llevé a una manga para que vean lo definido que se ve en la figura. Pueden hacer rosetas, flores, estrellas y se va a ver súper definido con el merengue suizo. Y esta fue la receta de merengue suizo baking by shake. Si tienes alguna duda déjamela en los comentarios y como siempre te digo, dale like, compártelo o guárdalo para más tarde. Y si aún no me sigues, hazlo. Hasta la próxima.